Hola, nosotros somos Índigo y estamos viendo música por La Libre. Soy Carla Figueroa de ks.com y estoy aquí con los chicos de Índigo. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, cuéntame un poquito de dónde surge Índigo, de su propuesta, de qué se trata. Nosotros somos un grupo de música del oeste. Nuestra música es una mezcla de un montón de estilos, de cosas que nos gustan. Este, creo que en español, mi verdad, es un poco de psicodéria. Este, ah, yo dije todo un poco, bueno, la base de rock en español, pero pues tenemos tantas cosas que nos gustan, que lo tratamos de incorporar todo, el sonido. Nosotros somos consistentes, nos miramos. Fijamente, no me pierdas de tu vista, corazón. Nuestros cuerpos... El oeste es... El oeste es otra vibra, también, tú sabes, como que... Y se nota en la música, es un aspecto de vida. O sea, como que uno, venir aquí al área metropolitana es mucho más fast pace, las cosas. Sí, aquí, aquí todo corre más rápido. O sea, la banda completa es del West. Yo soy el único que sé de Río Piedra aquí. Es como que hay una diferencia bien grande entre la música, pero también es cuestión como también del actitud, también de la gente. Como que aquí es bien... O sea, a veces es bien rápido y las bandas siempre están bien antivas, bien antiguas. Siempre todos los weekends hay muchos shows, hay diferentes cosas. Y en el oeste, pues, se dan como que poco a poco, poco a poco. Las personalidades que tenemos hoy. Cada persona viene con su propio ser genético de particularidades. Y creo que la música de nosotros no es el centro. O sea, es algo, como digo, bien de nosotros y que por eso es el tipo de personas que somos. Y el mundo tiene tantas influencias distintas que cuando nos encontramos, pues, como que, pues... Pues, se crea algo raro que realmente... Cada canción es lo que es índigo, es como un momento diferente, o es... Alguna pintura diferente. Sí, exacto. Son muchos colores y muchos sentimientos como tanto. O sea, son muchos momentos diferentes. Un derecho valido. La razón es que cada canción suena diferente. No soy de ese amor. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Es que estoy soñando No te silenciando